... En el caso de un hijo, yo lo conozco de la Universidad de Álvarez, pasaba un tío aquí. ¿De dónde se ha quedado? Ya ha empezado aquí, aquí está, no lo ha acabado. Es un puente, es la casa de la Allende. Mamá, era acá, dale. Ahí va. Aquí está, yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé. Ahí va. Aquí está. Aquí está en la zona de la Sierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.